Y arriba, ¿eh? O sea, autosuficiencia SS. ¿No tienes caja de munición, güey? No, güey. Ah, pelotudo. Pero bueno. Mira, me queda una. Hostia, el AK que guapa, ¿no? Está rota, literalmente. A mí me quedan dos, pero tampoco. Eh, era... esto. Sí. El amor, el amor. ¿Qué es lo que necesita esto? Ganas. Uno al 29. Ah, vale, ya sé, ya sé lo que va a ser. El dron. ¿Qué te apuestas? ¿Ves? El dron. Eh... lo del dron era... aquí, ¿no? Sí. Me encanta. ¿Del 20 pasas al...? 40. Sí, sí, sí. Lo que nosotros tenemos es el de nivel 10. Claro. Ah, no, mira, el nivel 30. Ah, vale. Solamente hay un dron. Solo está el módulo de potencia. En nivel 30. Y los chips, pero ya está. Ahora hace un compañero con pocos públicos. Ahora hace un compañero con pocos públicos. Ahora hace cinco. Le ha dado cinco segundos. Pues... Ya, ya que me hago médico, me hago médico de verdad, ¿no? Desde el alway. Eh... ¿Es? ¿Es pero estas? ¿Es que tal? No. ¿Es que tal? No. Ahora hace tres meses. ¿Es? Es que... ¿Es que tal? ¿Es que tal? ¿Es que tal? ¿Es que tal? ¿Qué te falta ahora? ¡Chale, güey! Bueno, pues me tocará cazar. Ya ves tú. Yo encantado, ¿sabes? Lo que sí que voy a hacer es... Irmán, a... Por algo frío. Ahora vuelvo. Venana. ¡Gracias! 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 ¡Hasta! ¡Gracias! 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 Le... Le lo vano, le lo vano, me mole a mi papa. ¿No mames? Sí, wey. ¿A la verdad, wey? Sí, wey. Los putos. Sí, wey. ¿Sabes lo peor de todo? Sí. Eh... Vale, he venido aquí... Después de no sé cuánto tiempo de irme... No, gordo, lo que tengo es que esparmear. Eh... Dale, wey, yo que tenía que esparmear. No sé, wey, mirad en directo. A punto estoy, eh. Yo estaba buscando algo, ¿qué estaba buscando? ¿Piel? Pito. Estaba buscando pito. Ahora todo tiene sentido. Claro, me entiendo. No sé, no sé, acá. Tengo dos tipos de móviles, uno el que me lleva a la calle que no vale una puta mierda, y otro el que cuesta, ¿sabes? Hay gente que se compra un solo móvil caro, yo me compro un móvil jodidamente barato, y un móvil decente.